¿Dónde la luz fue vestigio de Dios? Suelen anidar la verdad y el sol y esta es la raíz ¿Dónde lo mereces? Solo para dar su color con un canto el rebelión Tengo en la voz Pueblo libre ¿Qué esperas? Sobre las heridas que hostiga la tierra Vuelve en mi corazón Tengo en mi corazón Tengo en mi vida entera con un sueño dar la luz y un buen sol en mi vida Chico amos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.